En la apertura de la feria comercial asociada al Festival de La Habana, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, ponderó la amplia respuesta a la convocatoria que se expresa en la participación de más de 260 expositores de una decena de países. Tras el corte de la cinta, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Caner Bermúdez, recorrió diversos stands en los que se reúnen proveedores, fabricantes de productos premium, artesanos, coleccionistas y hombres de negocios. En esta ocasión fueron escogidas para protagonizar el evento tres prestigiosas marcas que contienen mezclas del mejor tabaco del mundo, Montecristo, Bolívar y Partagás. En conferencia de prensa previa a la apertura del festival, se dieron a conocer las cifras de ingresos globales del grupo Habanos S.A. La gran noticia es que la demanda sigue siendo muy elevada, la demanda sigue siendo creciente, la categoría de cigarros premium salió fortalecida de la pandemia, hemos crecido un 2% a tipo de cambio constante, alcanzando una cifra de negocio de 545 millones de dólares, que en el contexto actual, pues la verdad es que Habanos continúa su senda de crecimiento ya demostrada en los últimos años. En el intercambio se explicó que a pesar de los embates del huracán Ian por las plantaciones de empinar del río, avanza el proceso de recuperación y se preserva el sello del mejor tabaco del mundo. Tiene una problemática para poder adquirir fertilizantes y otras materias primas que se necesita para la agricultura. Tenemos una problemática con la logística para traer esos productos una vez que son contratados en el exterior. Se excusa además que Habanos S.A. no escapa del recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Tenemos también una problemática no solo en la logística de traerlo hacia Cuba, sino de sacarlo fuera de Cuba. Porque, por ejemplo, hay líneas aéreas que no nos pueden cargar nuestros productos. Nuestros productos, hay líneas aéreas que hacen escalas en territorio americano y no pueden entrar en esa escala. Un certamen internacional para escoger a los mejores Habanos Sommelier. Una visita a las plantaciones donde se cultiva el mejor tabaco del mundo en Pinal del Río. Recorridos por las prestigiosas fábricas H.U.M.A. y Partagas. Eventos todos que integran la intensa agenda de esta vigésimo tercera edición del Festival de La Habana. Un producto que trasciende su valor comercial y deviene signo identitario de nuestra nación. Evelix Etaumilei, Melvin Yuel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.